supongamos que estamos en una lucha y el zombie me quiere atacar mira o si 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 lanza de shulker se este es el que más este es el que más resulta para cuando vayas a pelear este te va a hacer un paro mira lo mira el zombie mira se murió arriba es que eres un crack tú chiquitín y yo lo que hace bienvenidos a un nuevo así con un nuevo para todos ustedes y chicos estamos ante la review de un nuevo addon para minecraft 1.8 punto 0.8 o 1.8 para arriba no sé si salieron más betas pero en fin el caso es que estamos ante la review de un excelente épico addon como siempre se los traigo y nada más y nada menos que es un addon creado por wiretape es un creador de este de mods en su en su mayoría fueron mods y ahorita se está implementando mucho en lo que serían los addons ya que crean nuevas entidades como les comenté en el anterior vídeo y hoy no es la excepción para tenerles un nuevo addon que es básicamente el addon llamado demons pets que bueno este para los que no no lo conocían yo ya conocía este addon pero antes era un mod en la versión es no recuerdo si era la 15.9 0.15.9 a otra versión pero chiste es que yo si lo alcanzé a descargar y en fin ahora he hecho addon así que pues la verdad se agradece bastante y es que están es que estas cositas se ven tan pero tan bonitas díganme si no se ven como que con ganas mira mira me quiera abrazar estrés de rojo pero es que realmente son épicas díganme si no en los comentarios si no se ve muy bien es un lado muy 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 bueno este pero bueno vamos a empezar con él con la review que bueno pues a eso venimos no así que vamos a cambiarnos de vida ok pues bueno prácticamente los créditos van para war tape que voy a dejar acá abajito su twitter voy a dejar también este el link del lado en directo a su a su blog que bueno ahí es donde publica lo que serían sus mods y todas las cosas recientes que saca no pero bueno este adon nos agrega cinco nuevas criaturitas que se van a spawnear por todo el mundo este prácticamente son cinco los cuales este van a aparecer obviamente volando ahorita los tengo sentaditos porque no quiero que se me vaya y ahorita mostrarles este prácticamente que es lo que hace cada uno pero bueno cuando ustedes se los encuentren prácticamente en en cualquier parte de minecraft van a estar tanto pueden ser volando es que miren es que qué bonito la animación de las alas o sea díganme si no se ven tan bonitos pero bueno aparte de eso lo podemos domesticar a cada uno puede puede ser con remolacha con papa o con zanahoria y bueno para domesticarlo como cualquier tipo solamente le das así hasta que te quiera y lo puedes hacer la opción de que de que se queda así o sea que te siga bueno ahí está miren o que se siente prácticamente para que para que no te siga por ejemplo si vas de exploración o no sé no se vayan pues éste para que se quede ahí pueden ver que ahí se queda bueno ahorita está como que medio tontito de tratar también del agua o tal vez yo a exacto está viendo a un mapa por eso es que lo está atacando cualquier mob este que le resulte hostil lo va a atacar bueno bueno ya ya les estoy enseñando lo que es este lo que hace cada uno pero bueno son cinco diferentes y ahorita les voy a mostrar qué es lo que hace porque cada uno este no lo quiero matar así que lo voy a dejar aquí sentadito ven para acá también lo voy a domesticar pero para que se quede aquí y por acá andaba otro donde está el otro acá está voy a domesticar para que se quede aquí no lo quiero matar porque es que sinceramente se ven muy bonitos y ahí quédate ahora voy con los demás que esos son los que me importan para enseñarles que lo que hace cada uno y bueno estos son los cinco tenemos al primero que es el demonio de fuego que éste va a disparar este carga asignas las bolas que lanza el gas las que lanza el blaze y bueno el siguiente el verde este es el el demonio de hojas este va a disparar bolas de nieve que como lo vieron allá estaba disparándole un esqueleto el siguiente sería el demonio de luz que éste va a disparar bolas de shulker este no lo he probado pero por lo que leí en el blog de del creador pues dice que éste lanza bolas de shulker o cargas de shulker así que ahorita vamos a verlo este luego el demonio de tnt que lanza bolas de las cargas de fantasma ese tampoco lo he visto porque no he checado ni el fantasma en este en micro pocket edition así que no sé cómo funcione ahorita vamos a verlo porque de hecho yo no conozco las cargas de fantasma ahora el siguiente y el último que en la verdad es que este es el que más me gustó saben que me encanta el color morado y este color así como que como este como de todos éste sí parece demonio porque porque éste sí se ve como así un lado oscuro los ojos así como tipo maligno y estos si están para apachurrar los más el verde o sea es el verde es como que hay qué bonito pero bueno el este vendrá siendo el último que sería el demonio de oscuridad que éste lanza flechas este sí lo he visto así que vamos a ir levantando uno a uno para que veamos todo lo que hacen ya les comenté pero para que los vean en acción ven chiquito a cry llamé al otro pensé que le había llamado al al de al de al demonio de fuego donde estás ok bueno cada vez que vea una entidad les va a disparar este ese es el de el verde el de hojas más bien dicho este le va a disparar lo que es este bolas de nieve lo pueden ver ahí y ahorita pues éste como está es de día le va a ayudar muchísimo al demonio para que lo lo pueda matar más fácilmente no no lo toques ahí está ok una cosa chicos que dice el creador es que el helado esté por ejemplo si a él como ya le consumieron vida porque el zombi lo mató le le pegó perdón pues ya no hay forma de curarlo o sea que aunque le des de comer es más ya no le puedes dar de comer ya no lo puedes curar y pues entonces tienes que cuidar más de él por ejemplo cierto lo atacó otro zombi pues ya no va a tener la misma vida y pueda que hasta se muera así que hasta eso puede ser un poquito peligroso para cuidar muy bien a sus entidades es necesario que que las cuiden mucho no sé y no sé si se pueda una teoría pues básicamente con una una poción de curación este arrojadiza no sé eso no sé no lo dice el creador tampoco pero pueda que funcione tal vez como quiera ustedes pueden calar pero más sin embargo es mejor que los cuiden y pues si mejor cuiden las más y bueno eso es lo que hace este este amiguito el verdecito el bonito ahora continuemos con los demás demonios que nos están esperando por atacar vale continuamos con él este demonio de fuego que bueno este ya ya lo pueden ver por por su skin por su textura que es el de fuego es más bien es más bien dicho vamos a poner el zombi y van a ver que éste le va a lanzar ven le lanza whats a ver calmado que a ti no te hable a ti no te habla ahorita es no te he domesticado a ti en serio o falta que sea otro a ver señor 20 a ver tú el de fuego necesito que ataques a éste mira ya se te fue ya se le fue a ver ok vamos a ver el de fuego es porque no lo atacas a ya ya ahora sí ahora sí es que ataca a distancia por lo que veo se toma su tiempo mira ahí está lo pueden ver ya resultó ok entonces sí se tardó un poquito pero es que pues es que es tan bonito que no es necesario atacar para él es mejor este el diálogo bueno olviden lo que acabo de decir a ver venga para acá con su hermano mente ahí ahí te vas a quedar chiquito ahí te quedas ok ahora el que sigue que es el de luz prácticamente vamos a levantarlo mente vamos a vamos a atacar a un zombi supongamos que estamos en una lucha y el zombi me quiere atacar mira o si 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 lanza de shulker se lo este es el que más este es el que más resulta e para cuando vayas a pelear este te va a hacer un paro míralo mira el zombi mira se murió ahí arriba es que eres un crack tú chiquitín hoy mira es que se ve tan bonito en serio en fin te voy a quedar te vas a quedar aquí chiquito ahora vamos con el de tnt que prácticamente yo creo que ya ya lo vieron también el de tnt que lanzaba a bolas de este de fantasma ese lo quiero ver no sé no conozco al fantasma tal cual lo que hace a ver ven para acá ahí está este mono a ver lánzale las de estas cargas a ver a caray estas son como igual como las de como las de gas pero veo que como que están más grandes genera un poquito más de fuego por lo que veo así que esto yo me imaginaba que era otra cosa de fantasma como decía de fantasma pues dije watts mira y aquí ya se puso a atacar con con este este está agarrando posición yo digo no 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 viene con nosotros bueno venga no sí mira sí 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 bueno ahí estaba atacando con él con el chiquillo de bolas de nieve véngase para acá con sus hermanos 20 20 aquí te quedas chiquilín y voy por el otro también porque ya se me alejó tanto 20 para que no te sientas solito chiquilín véngase vengase para acá acá con sus tres hermanos y ya falta uno nada más a ver siéntese ahí está muy bien y bueno por último está el demonio de oscuridad que bueno este es el que lanza flechas este sí lo he visto ahí mira mira y con armadura y todo eso mira pueden ver que ahí se ataca a distancia lo pueden ver que es frecuente y he visto porque he puesto el demonio de hojas y el demonio este y le hicieron un combo épico a un zombi o sea se vio tan chido que dije guau este adult realmente está súper 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 épico y bueno pueden ver que ahí se la puede llevar todo unos 20 30 años y es que este zombi tiene armadura por eso es que está tardando bastante en matarlo más sin embargo no se le va a poder acercar ahí está pueden ver y ya está y se levanta como todo un héroe ok pues bueno prácticamente este es el addon espero les haya gustado la verdad es que a mí me ha encantado este addon y más porque pues ha sido uno de los mods que jugaba antes que en las versiones antiguas pero ahora vamos a ponerlos en acción vamos a ver cuánto se hacen miren nada más ahí están todos y crees que se ponen se pone aquí todo mira mira nada más todo lo que se montan estos estos carnales de mira 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 es que lo acabaron con un montón watts y el de fuego murió el de fuego no sí sí se murió es que ese ya de por sí ya está tocado no que yo recuerde sí y además en el de fuego como que le cuesta trabajo como que no es violenta el de fuego así que no digan a la antiga no a la violencia pero bueno espero les ha gustado el lado un bastará que bajito en la descripción junto al al twitter del creador y va a ir el link directo a su blog desde donde lo subió así que nada espero les ha gustado nos vemos en una siguiente review de un addon paramétric 1.8 punto 0.8 o 1.8 para arriba que es estas versiones tan guays que nos permiten tener estas de un murciélago por allá vi que nos permiten prácticamente agregar este tipo de años que la verdad están súper geniales así que pues nada un saludo a war tape si el caso de este vídeo lo dudo la verdad pero sinceramente uno de los mejores a dos en la historia se podría decir así que nada nos vemos adiós y bye bye todo todo a parte de bonito hoy no 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 y le disparó carga de chulker a la y su propio hermano lo dañó con carga de chulker y se empieza elevando y nos vemos adiós